Don Carlos, ¿cómo le va? Don Emeterio Qué placer saludarlo El placer es mío, qué gusto verlo Qué baboso, hasta ahora me digo yo Y que este caballo es una yegua A mí siempre me ha gustado andar caballo en una yegua montado por todo Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Gitana Gitana, qué bonito nombre y todo eso, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Usted sabe una cosa Cuando yo llegué a San Carlos Que era pura montaña de aquellos tiempos Yo me preguntaba a la gente ¿Meterio, cómo hiciste la primera casa de San Carlos? Y en ese tiempo no había carro de San Carlos a San José Y es cierto que no había carro Pues yo me tenía un caballo Viera qué caballo era ese, ¿verdad? ¿Y era un caballo de raza? Oiga, si era de raza que en las 11 de octubre ¿Cómo podía ser, verdad? Ah, sí Pues, oiga, ese caballo entre más kilómetros caminaba Más velocidad desarrollaba Si usted le metía los talones Se salía del cuero, ¿verdad? A veces dejaba la sombra perdida Pues me vine para San José Compré el material de construcción Compré un montón de pintura Un montón de tablillas Como 80 sacos de cemento Y todavía me encaramé en el caballo Que quedé a nivel del volcán arenal No me lo va a creer Pero de San José rumbo a San Carlos Salía a 50 kilómetros por hora Por Alajuela pasía a 75 kilómetros por hora Por Naranjo iba a 100 kilómetros por hora Por Sarcero a 150 kilómetros por hora Pero cuando llegué a San Carlos El caballo cayó muerto No es nada Toco yo a aquel caballo Que acaba de morir frío y inflado Digo, estos son brujas, ¿verdad? Pues ya me recomendaron un viejo Que es que era veterinario Un bateador, yo creo Porque se le va a hacer la astocia ¿La qué? La astocia, la astocia La autopsia Ah, bueno, eso, eso, sí, sí Se trajo cuando era un machete 28 Comenzó a rajar el caballo Patas pa' un lado Hígado pa' otro lado Como 40 metros de tripa pa' otro lado Así que lo abrió Me dice, ah, vine a gozar a meterlo Digo, ¿qué pasó? Este caballo no murió aquí en San Carlos Este caballo cayó muerto en Sarcero Pero con el impulso que traía Vino a aterrizar aquí a San Carlos Y esto no es ninguna razón Bueno, don Carlos, mucho gusto Que gusto, salvado, me metemos Que me lo vaya bien Bueno, bueno Vamos a meterle mecha al caballito